Independientemente, yo te decía que muchas personas en la República la reconocieron a Céspedes. Pero ¿dónde está el golpe a esas tendencias, vamos a decir, anticespedistas? Con Fidel. En el año 1968, en el discurso en la de Mahogua. El centenario. Fidel traza la política. Y es donde él reconoce, pero no solamente con respecto a Céspedes, sino de las relaciones de Céspedes con otras personalidades. Por ejemplo, con Agramonte. Fidel traza una política. Y no era historiador. Pero él había hecho una guerra. Y él sabía, como dijo Martí, lo que era echarse un pueblo encima. Y lo que era luchar contra una tiranía. Por eso él es capaz de entender y de comprender la posición de Céspedes. Pues se puso en su lugar. Lógico. Entonces, es Fidel el que recupera Céspedes y lo pone en el lugar definitivo. A veces nosotros caminamos y vemos la imagen de la continuidad. Céspedes. Pero eso en otro momento no hubiera existido. Si Fidel no pronuncia el discurso que pronunció, donde aclaró y puso en su justo lugar, el papel de Carlos Manuel de Céspedes. No se podía seguir cuestionando a Céspedes. Porque cuando todo el mundo estaba posponiendo, estaba buscando justificaciones para no ir a la guerra. Porque aquí podemos ver muchas cosas. Porque tú puedes decir, no, no, vamos a dejarlo para la zafra del 69, para tener más dinero para comprar armamento. Sí, pero detrás de esa posición se puede esconder otra posición. Que tú no querías ir a la guerra. Que estabas esperando a ver cómo podía evolucionar el sistema español para beneficiarte. Quizás no ir a la guerra también. Quizás ser un reformista más. Entonces vamos a esperar. Vamos a dar un año más para ver si los españoles pueden entender nuestros reclamos. Céspedes dijo, basta, hay que ir a la guerra. Y el valor fue ese. Hay una carta de Perucho Figueredo que dice, más de 7 mil, días ahí muy próximos, no recuerdo la fecha. Dice, más de 7 mil hombres están sobre las armas desde Macaca hasta Bayamo. 25 de octubre. El 25 de octubre. El 25. Más de 7 mil hombres. ¿Qué te demuestra eso? Que no solo la mente era la decisión de una oligarquía de ir a la guerra para alcanzar la independencia, sino que existía un sustrato. Un respaldo popular. Que el pueblo ya lo estaba pidiendo a grito. Y Céspedes es el que se da cuenta. Y ese es el valor de Carlos Manuel de Céspedes. Porque tenemos que hablar también de las redes conspirativas que se crearon. Porque para quien de Majagua se ríe, Aldo lo dice certeramente. No 30 y pico, no 30 y pico de gente en la de Majagua. Pero para lograr esa cifra allí, tenía que existir una red. Exacto. Integrada. Entonces no fue que Céspedes se alzó como a una determinación festinada. No, no, no. Eso estaba organizado. No fue un impulso impetuoso. No, eso estaba organizado. Y existía toda una red conspirativa donde había cientos de personas. Y cuando comienza el avance de Céspedes, cuando vayamos, se incorpora gente. Cuando llega vayamos, tiene dos mil hombres solamente. Ah, que muchos no tienen armamento. Pero en esos momentos lo importante no era tanto el armamento, sino demostrarle a España que los cubanos estaban a favor de la independencia. Entonces ese mérito a Céspedes nadie se lo puede quitar. Que fue el hombre de ese gran momento. Pero además, el tema de la esclavitud. Bueno, nosotros podemos cuestionar a Céspedes, porque si entonces sin vayamos fue... Y que querían que Céspedes resolviera todos los problemas en un minuto. Entonces a veces también tenemos los extremistas. Exacto. Que Céspedes resolviera todos los problemas de Cuba en un día. Mi hermano, tiene que llegar un proceso de negociación para resolver un problema tan grave en Cuba. Porque la gente a veces no se percata que en el año 1868 el 50% de la población en Cuba era esclava. ¿Cómo se puede resolver eso en un momento? Digo, bueno, no, 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 no. Él resolvió su problema. El de él lo resolvió. Son libres. Perucho resolvió el de él. Son libres. Pero no podía decir, no, todo el mundo los votos. Tiene que llegar a un consenso. Claro. No es que todos no tienen la misma percepción que él. Además, ya estaban los contactos que había hecho Perucho por La Habana, que había su duda de la gente de La Habana, que si nos incorporamos, imagínate tú. Entonces, lo que quería era que la revolución triunfara. Pero te repito, el mérito de Céspedes, invaluable. Gracias, Ludin. Vamos entonces a continuar con una pausa y después estaremos justamente conversando con Aldo Daniel sobre este legado para continuar viendo a Céspedes en el presente y seguir su ejemplo. Veamos. ¿Qué significa para nuestro pueblo el 10 de octubre de 1868? Significa sencillamente... ¿Qué significa para los revolucionarios de nuestra familia de 100 años de lucha esta gloriosa fecha? El comienzo de la revolución en Cuba, el comienzo de 100 años de lucha, solo ha habido una revolución en Cuba, la que comentó Carlos Manuel Borges, El comienzo de Céspedes, el 10 de octubre de 1978, y que nuestro pueblo lleva adelante.